Hola, soy Osvaldo Gross y me gusta experimentar con nuevos ingredientes. Así puedo resaltar y variar el sabor, la textura y el aroma de todas mis preparaciones. Para confeccionar la tarta de coco, nosotros tenemos la masa frola ya puesta en el molde. Si trabajamos con un horno doméstico, la masa puede estar cruda, colocamos el dulce y después el relleno. Si trabajamos con un horno de convector, tenemos que precocinar la masa unos 10 minutos aproximadamente antes de poner el relleno, así no queda cruda en la base. Vamos al relleno de coco. Tenemos 3 huevos, el azúcar chango, crema de leche y todo esto lo vamos a unir antes de incorporar el coco rallado. Si les gusta, podrían agregarle la ralladura de un limón o de una naranja. Y después, finalmente, vamos a ir con los 200 gramos de coco rallado. Chango, tenemos que hacer el relleno cuando ya vamos a armar la tarta, porque si no, después el coco va a hidratarse y nos va a costar mucho ponerlo por encima. Entonces, tengo dulce de membrillos, podría ser de frambuesas, podría ser algún dulce incluso de damascos o dulce de leche. Si todavía el relleno está líquido, entonces se va a extender bien. Y ya ahora la masa está lista para continuar la cocción en el horno. Si va desde cero, van a ser unos 35 o 40 minutos. Si esta masa está cocida, quizás en unos 15 o 18 minutos va a estar lista. Una vez lista la tarta de coco, la vamos a dejar fuera del horno para que se asienten todos los sabores y después se pueda cortar bien. Y si queremos, para presentar, podemos poner alguna jalea brillantadora en frío o en caliente y después adherirle un poco más del coco rallado, chango y algunos confines. Podemos ya prepararnos nuestro té, café o un rico mate para acompañar entonces esta tarta de coco y de membrillo. Espero que cocinen, que cocinen rico y que cocinen con chango, como lo hago yo todos los días. Te invito a seguir cocinando juntos para crear momentos únicos. Gracias a chango.